Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del Ginsek. El Ginsek es una raíz de origen coreano que posee diversos beneficios para la salud. Se ha demostrado que ayuda a prevenir el cáncer y otras enfermedades. Además, se usa en la medicina para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Es vendido como un suplemento herbal. También posee sustancias llamadas gingenocidos, las cuales le conceden características estimulantes que ayudan a revitalizar el organismo. Se recomienda consumirla cuando te encuentras con mucha fatiga o te sientes estresado, ya que actúa como estimulante. ¿Cuáles son los beneficios del Ginsek? El Ginsek puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer de pulmón, de hígado, páncreas, ovarios y estómago. Según estudios, sugieren que el Ginsek ralentiza o detiene el crecimiento de los tumores. También estimula la actividad física y mental entre las personas que están débiles y cansadas, favoreciendo el rendimiento deportivo. El Ginsek puede mejorar la capacidad de pensar y la cognición, mejorando la memoria y actuando frente a la ansiedad. Los hombres pueden tomar Ginsek para tratar la disfunción eréctil. Además, favorece el sistema inmunológico, aumentando la proliferación de linfocitos y la producción de anticuerpos que benefician a nuestro organismo. El Ginsek rojo mejora el metabolismo de los esteroles al disminuir los niveles de colesterol, hipercolesterolemia. El Ginsek rojo también ayuda a adelgazar, regula el apetito, ya que evita la ansiedad por la comida. Reduce el azúcar en sangre, aumentando la secreción de insulina y regula la formación de glucógeno hepático, ayudando a las personas con diabetes tipo 2. También trata y previene la gripe y el virus sin sitial respiratorio, ya que el Ginsek aumenta el sistema inmunológico, luchando contra la infección y la enfermedad. Este mejora el estado de ánimo. Esto se debe a su efecto tónico y restaurador, por ello se utiliza en casos de depresión leve. También reduce los síntomas de menopausia y el síndrome premenstrual, ya que es un analgésico, eliminando los síntomas, los dolores y la hinchazón. También combate trastornos circulatorios, reduciendo la presión arterial, regula las arritmias, mejora la función del corazón y protege el miocardio. Tipos de Ginsek Hay distintas variedades de Ginsek, pero las más populares son El Ginsek americano, o también llamado PANAS KINKEFOLIS También tenemos el Ginsek asiático, chino o coreano, llamado también PANAS Ginsek Tenemos en rojo o en blanco Formas de consumir el Ginsek En infusión Es muy común preparar la raíz de Ginsek seca en forma de infusión caliente Muchas personas disfrutan del sabor, pero se puede agregar miel y limón si se prefiere También podemos consumirlo en polvo Una excelente manera de obtener propiedades del Ginsek es agregar la raíz seca y finalmente molida en yogures, en jugos y batidos Este método es popular entre quienes desean complementar su régimen de ejercicio con una bebida energética natural En cápsulas Generalmente hechas de la raíz de Ginsek en polvo Las cápsulas son ideales para asegurar que se consume una dosis estandarizada Además de ser un método rápido de consumo También podemos consumirlo en aceite esencial Generalmente diseñado para uso tópico El aceite esencial de Ginsek puede ser eficaz para calmar la inflamación de la piel Aliviar el estrés cuando se usa en forma de aromaterapia Vaporizándolo en un quemador de aceite En loción Esta es una preparación de Ginsek diseñada para calmar las inflamaciones y rejuvenecer la piel Es particularmente popular entre personas maduras que desean tratar dolores y prevenir los signos de envejecimiento Té de Ginsek Ingredientes Un Ginsek coreano Una taza de agua Una cucharada de miel La preparación Pica el Ginsek en rodajas finas Luego agrégalas a una taza donde vayas a servir el té Luego hierve una taza de agua Cuando empiece a hervir añade el agua a la taza con las rodajas de Ginsek Deja reposar y enfriar por 5 minutos Si deseas puedes endulzarlo con miel y beberlo en las mañanas Uso adecuado del Ginsek Los expertos siempre aconsejan que su consumo diario no exceda de 2 gramos de polvo de raíz por día O una taza de té de Ginsek Y que el tratamiento no supere los 3 meses Se recomienda intercalar un mes de descanso en el tratamiento De cualquier forma y ante cualquier duda consulta con tu médico antes de tomar Ginsek de forma continua Efectos secundarios de Ginsek El uso prolongado de Ginsek podría causar efectos secundarios Como por ejemplo las náuseas Dolor de cabeza Frecuencia cardíaca elevada Problemas para conciliar el sueño Hinchazón de la cara, de los labios La garganta o también la lengua Problemas gastrointestinales Relaciones alérgicas Presión arterial alta También puede aumentar el riesgo de sangrado cuando se toma con medicamentos que afectan la coagulación de la sangre Y bueno, estos serían los beneficios de esta maravillosa planta llamada Ginsek Espero les sirva este video No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal